qué pasa mi arma soy macundra y estamos aquí en un juego de navegador el cual lo voy a tener en la descripción que es el robo del gran diamante yo lo voy a llamar el robo de ladrón de guante blanco vale y que tenemos que hacer por nada vamos a tener que robar ese pedazo y diamantes que tenemos aquí y para ello vamos a suceder una serie de actos y vamos a tener una serie de habilidades las cuales vamos a tener que ir usando para poder conseguir ese diamante y poder llevándolo de robar y así por vernos súper rico no he visto casi nada nada más me habéis mandado un par de ellos ya más comida este juego es súper divertido y yo he dicho bueno tal he probado la primera fase la primera pantalla y me ha parecido súper divertido vale así aquí está él en nota diciendo que hay una colección maravillosa en la tele no sé qué con eso y yo lo estoy viendo y se me han hecho los anillos de oro los los anillos de oro los ojitos de oro anillo anillo cágate bueno pues ahí estoy yo que voy a saltar museo vale aquí tienen o bush y despacito yo creo que está la guay hay que llegar allí con una explosión y demás de estilo matriz mira 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 la moto mira moto eso que que es no están viendo todo caro vale ya sabemos rete que vale eso tampoco vale 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 tengo que darle a la q vale a la q a la q o al espacio venga 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 y la de de ahora si he pasado por la puerta principal y o ¿Pero es que? ¿Para dónde está? Lance Vale Tengo que ser más rápido O soy más rápido o me mata Vale, lanza Lanza, lanza ¡Ah, no! ¡Ah, tengo que volver a hacerlo todo! Venga Es la R Ya lo sé que es la R Así que ya entro ahí con mi vehículo Y he entrado a plan Tremendo A plan bestia En vez de silencioso Venga, vamos a ver qué cogemos Lanza ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! Ahora que es la R Esto tiene que estar cada momento Teniendo que utilizar las habilidades Es un poco... Venga Vamos Ahora que vamos a utilizar Que sí Que el... Venga La lanza hemos dicho que no El escudo La masa La masa que es más bestia Vale Pues ya sabemos que tenemos que utilizar el escudo Venga La R Pasamos Lo guapo sería que se pudiera saltar Pero por lo que vea no se puede saltar No se puede No se puede Bueno Salgo que tenemos que utilizar el escudo Porque la lanza no va a valerio Y el escudo va a salir aquí Y aquí ¿Ya está? Eh... Claro Ah Ahí Que es súper absurdo Venga Vamos a ver Ahora el escudo Que yo lo sé Venga Súper absurdo Me lo meto Me lo meto en la cesta ¿Vale? En la cesta Que llevan todas las bicicletas O nada Con un cable Y me lo llevo Venga Venga Aquí están los dos hablando de sus cosas Y el Seu Ragey ¿Y ahora qué? Vale La policía como GTA Con las dos estrellas En un árbol Eh Eh El gancho Pero no he entendido eso Le he dado al árbol Y no ha pasado nada Y después de eso Le he quedado y arresté Y después de eso Le he quedado y arresté Sí Venga El Seu Ragey Que sí Que lo que tú digas Venga Y ahora Pues sí Lo único que me ha salido ha sido un árbol Y no ha hecho nada ¿Qué ponía? Es que no lo he visto bien Otra vez le he dado Es que está Vámona Es notar Que es fail Claro Es notar Tom White Diciendo Oh Ya Ya lo he conseguido robar He conseguido robar esto Y ahora de repente Claro El policía El policía Flipando Diciendo Este tío se ha ido Dejar diamantes Es un poco tonto ¿No? Que sí Que me cuente la película Que Venga Y ahora ya Van a venir detrás mía Lo de GTA Entonces La rama no es Entonces hay que coger Lo que es el de aquí La roca ¡Coño! Tres estrellas Ya aquí Como GTA No lo sé No No me Fight No lo entiendo Porque fight Si lo he utilizado rápido Coño Hay que ser Vamos Billy es rápido Venga Hay que ser Billy es rápido Porque si no Te matan Están hablando aquí De la política exterior Que le parece Que el ministro Montoro ¿Sabes? No Estoy estafando Lo más grande Del mundo Venga Hay que coger la roca Rápido Hay que ser rápido Venga roca Ahora cojo Y trae la cabeza Y otra estrella Y ahora viene El L Y había aquí Algo Para distanciar Aquí ¿Eso qué? Vale La bomba La bomba Me ha explotado a mí Era una bomba Ahora que Dos Ahora que coger la roca Otra vez La roca No Johnny No Johnny No Venga Venga Y ahora viene El helicóptero Y Una burbuja ¿En serio? ¿En serio? ¿Una burbuja Y no me pega tiro? Uy ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacer? Oh 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 Vale Tengo bridge O diamón O drive Le voy a dar A este Madre mía Vale Ya sé que esa no era Ya sé que ese no era ¿La roca? Bueno Hay que utilizar la roca Bueno Pues el bridge No era ¿Era el diamante? Tendré que utilizar diamantes Aquí huyendo La música Esto es épica ¿Eh? Venga Hombre Esto es que un robo Como se hace En condiciones La tontería De robo Que hay hoy en día Y que Los políticos No saben robar Vale Voy a utilizar El diamante Me he escapado ¿Lo he conseguido? ¿Y mi diamante? Ahí está Oh yeah Toma Que no me vea Yo estoy bailando Oh yeah Porque ahora Y ahora me estoy chingando El diamante Toma 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 Chinga Chinga El diamante Para mí Que me voy a comprar Un yate Y un mucha puta Bueno Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Le dais a like Y un besito Hasta luego Adiós Adiós Os quiero mucho A todos A todos Los mi amas Que me apoyan Cada día Si, 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 si Os quiero mucho A todos Si, 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 si ¿Qué? Sí Si, 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 si Adiós